Hace un año me encontraba en una encrucijada financiera. Sentía que, a pesar de trabajar duro, mi dinero no estaba realmente seguro ni creciendo como debería. Pero todo cambió cuando descubrí algo que combinaba lo mejor de dos mundos. Catanubiscoin no es solo otra criptomoneda. Es la solución que encontré para proteger mi dinero y hacerlo crecer. No se basa en promesas vacías o en la volatilidad del mercado. Está respaldada por algo tangible, algo que puedes ver, tocar, sentir, oro real y reservas de metales preciosos. Pero lo que realmente me convenció fue su enfoque innovador. Imagina una inversión que no solo ofrece la solidez del oro, sino también la seguridad y transparencia de la tecnología blockchain. Para mí fue como encontrar el escudo perfecto en un campo de batalla lleno de incertidumbre. Dentro, una pantalla muestra el sitio web catanubiscoin.org, con gráficos y datos en tiempo real. El primer paso fue tan sencillo que casi no lo creía. Solo tuve que registrarme en catanubiscoin.org y unirme a una de sus rondas de preventa, sin complicaciones y sin intermediarios. Compré mis monedas a un precio justo, sabiendo que con cada paso del proyecto mi inversión ganaría valor. Catanubiscoin no solo me dio una nueva forma de invertir, me dio tranquilidad. Con herramientas como billeteras seguras, seguimiento de transacciones en tiempo real y análisis de mercado, puedo gestionar mis activos con total confianza. Y lo mejor de todo, sé que mi inversión está protegida por la tecnología más avanzada. Si alguna vez has sentido que mereces más seguridad y crecimiento para tu dinero, es hora de dar el salto. Únete a la comunidad de Catanubiscoin y descubre cómo el oro y el blockchain pueden transformar tu futuro financiero. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hoy tenemos patrones, patrones de comportamiento de Bitcoin. Aquí tenemos uno, que es una copa, un vaso, una copa, como la queramos llamar. Fijaos, esta, estaríamos hablando de que tenemos una fase de consolidación con un doble máximo entre el 21 y el 24. Esta copa, la verdad que el movimiento es perfecto, una ligera corrección y desde aquí saldríamos disparados. ¿Cuánto dure esta corrección? Nosotros pensamos, cada día tendremos más pensamiento de que dure hasta finales de octubre. Estaríamos hablando ahora finales de agosto, finales de septiembre y finales de octubre. Es uno o dos meses. Fue bastante interesante esta reflexión. Otro patrón, fijaos, comportamiento parecido al año 2017. Tenemos 100 días, aquí tenemos 50 días, por lo cual deberíamos de estar todavía más tiempo. ¿Vale? Más tiempo. Y llevamos 100, el otro ha sido 50. La única diferencia es que antes del halving estábamos subiendo el ritmo más rápido y ahora llevamos más tiempo consolidado. Puede ser, ¿vale? Puede ser, ¿vale? Patrón parecido del año 24 al año 17. Luego, el año 17, pues prácticamente se duplicó de precio. Aquí, ¿vale? Que dejamos aquí, bueno, duplicó más que duplicó. No queremos que tanta subida. Aquí tenemos otro. Este es el Bitcoin comparado con la M2, la masa monetaria M2. ¿Qué significa? Pues, bueno, en principio, siempre que ha subido la masa monetaria, ha subido el Bitcoin. Cuando ha subido, cuando ha bajado la masa monetaria, ha bajado el Bitcoin. Pues, durante los años últimos, ¿vale? Fijaos aquí abajo, pues parece que la masa monetaria está volviendo a subir. En cuanto entremos en recesión, se crea la nueva masa monetaria y volveremos a subir. Sí, ¿no? Tiene pinta de que sí. Creo que si analizamos, hay un montón de gente analizando el gráfico, si lo analizamos todos, al final todos llegamos a una conclusión similar. ¿Va a subir? Pero no sabemos hasta cuánto. Nosotros somos de la idea de que nos damos un target de 100.000, 105.000, entre 90.000 y 110.000, máximo. Y otros hablan de 120.000, 150.000. Aquí tenemos los triángulos que ha roto. ¿Vale? El gráfico de Bitcoin sigue un patrón triangular. En este caso, triangular, rectangular, más típicos. No abandonaría el mercado, evidentemente, no hay que abandonar el mercado, los 150.000. Bueno, yo no soy tan optimista, pero sí que vemos este patrón triangular, ¿vale? Patrón triangular y aquí lo mismo. De momento, en Bitcoin estamos viendo el peor rendimiento post-Halving. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque no es lo mismo pasar de 600.000 a 20.000 o de 300.000 a 20.000 o de 3.000 a 70.000 y ahora estamos bastante más arriba. Bastante más arriba. A medida que estemos más arriba, más complicado va a ser. El rendimiento post-Halving está siendo peor que otros. El pre-Halving es bastante mejor que otros ciclos. ¿Puede ser una consecuencia de compra con el rumor? Compra pre-Halving, vende post-Halving. Pues no es ninguna tontería, ¿eh? Es ninguna tontería. Gente de los gilipollas. La gente ya se sabe todos los trucos y dice... Aquí todo el mundo habla de que después del Halving va a subir. Bueno, pues yo compro ya. Y luego ya veremos. El Bitcoin debería tomar el mercado alcista en las próximas semanas, ya que se ha equilibrado el precio y ajustado respecto a anteriores ciclos. Como os he dicho, para nosotros, finales de octubre. Y por último, fijaos, también es interesante, fase de acumulación, fase de acumulación, fase de acumulación, fase de acumulación tras la acumulación. Bueno, esto es Matic, pero bueno, esto es el total 2, el gráfico del total 2, todas las criptomonedas excluyendo Bitcoin. Y hemos seguido el anterior ciclo. Pero ahora nos estamos estancando en la zona naraz. Lo que está diciendo es que después de esta fase de acumulación viene una fase de subida. Sí, es lógico que lo haya, pero volvemos a decir lo mismo. En esta fase, aquí tenemos altcoins entre los 100.000 millones al billón y aquí tenemos altcoins en el billón. Por lo cual, ojito, que es muy sencillo pasar de 100.000 a 1.000.000, pero no es tan sencillo de 1.000.000 pasar a cuánto. No creo que suba tanto como parezca. Hay mucha basura en las arcoides. En el año 2021-20 no había tanta basura, había bastante menos. Ahora hay muchísima basura. Y esa basura está quitando gente del mercado. De hecho, creo que hay gente que se está yendo no por nada, sino porque hay muchos mejores proyectos en el mundo tradicional que en el mundo cripto. A partir de un determinado momento, el mundo tradicional es más interesante. Pues nada, tenemos un consenso. Las figuras de acumulación y distribución, los triángulos, parece que está por explotar. Bueno, vamos a decir lo mismo, 63.000 de Bitcoin que supere y luego entrar a saco cuando supere los máximos de los 74.000. Objetivo, 100 más o menos 10.000 dólares. Y otros, aún antes, hasta 150.000, 120.000. Bueno, con Donald Trump, con Kamala Harris. En principio, poquito a poquito. Esto va más lento de lo que nos gustaría y de lo que te hacen creer. Un abrazo y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.